Policía que está detenida, Norma Raquel Quevedo, agente de la policía de Córdoba. Ella, la asaltaron cuando se conducía con su Chevrolet Spin, en barrio, como dijimos, Irigoyen, en las calles Machay, Gordón y Saldán. Le robaron un Xiaomi, que es de su propiedad. Bueno, y a partir de ahí, repelió ese ataque y disparó contra Alexis Joan Albornoz, que está herido de arma de fuego muy grave en el hospital de urgencias. Allí está Belén. Vamos con ella. Hola Belén, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches Laura, buenas noches Lalo. Efectivamente nos encontramos en el hospital de urgencias, en, como decían, está internado uno de los delincuentes que fue impactado por uno de los disparos que realiza este oficial de policía, que la novedad es que ha sido imputada y detenida en las últimas horas por la fiscal Claudia Palacios. Vamos a repasar los hechos para que se entienda mejor las circunstancias en las que se dio este caso. Todo sucede el día domingo 15. Según el comunicado que emite la fiscalía de, justamente, Claudia Palacios, lo que comunican es que esta oficial de policía no se encontraba de servicio y que es abordada por dos delincuentes que, mediante el uso de arma blanca, la amenazan y le piden el celular. Lo que hace la policía, cuando estos dos ladrones intentan darse a la fuga, es efectuar cuatro disparos. Uno de esos disparos es el que termina impactando en el tórax de Albornoz, quien en este momento está internado en este hospital de urgencias con una herida muy grave. Está en el shock room, tiene una herida en el tórax, también tiene comprometido el hígado e incluso una de sus vértebras. A raíz de este suceso y de que le toman declaración a la oficial de policía, es que comienza a haber algunas inconsistencias en la declaración. Lo que se dice fuera del comunicado, lo que nos dicen otras fuentes, es que este oficial de policía estaba trabajando de Uber y es en ese momento en que los delincuentes que estaban haciendo de pasajeros, cuando llegan a destino allí, en barrio Hipólito Yrigoyen, en la intersección de la calle Saldán y Macay, se bajan y ahí es cuando le intentan robar y se dan a la fuga. Ahí es cuando la oficial de policía habría efectuado estos disparos, lesionando a uno de ellos. Ante las inconsistencias de la declaración, porque este oficial de policía no le habría dicho a la fiscal Palacios que ella estaba trabajando de Uber, es que la fiscal decide investigar un poco más y determina la imputación de esta oficial por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, porque recordamos y repasamos que el delincuente se encuentra hospitalizado en grave estado. El otro delincuente fue detenido también en las últimas horas, recordemos que eran dos y uno de ellos se había fugado. Bueno, otra vez estamos hablando de un caso en el que hay una policía involucrada que utiliza su arma reglamentaria estando fuera de servicio y algo, un dato no menor, y esto es lo que nos dicen fuera de cámara, que ella habría estado haciendo de Uber y que en ese momento es que se produce este robo. Sí, efectivamente, ese es el dato que aún la justicia no lo ha confirmado oficialmente, pero que todos los indicios apuntan a eso, pero que obviamente el tema de que de la tarea que haya estado realizada no es más, lo hemos discutido acá si es legal o no es ilegal que un policía haga de Uber, no haría el fondo de la cuestión. Lo que ahora se intenta delucidar es en qué circunstancia ella repele esta agresión, si los persiguió, a cuánta distancia del automóvil, el testimonio aparentemente es que, y como narrabas vos, la bala ingresa por la espalda, por lo cual el tiro entra por la espalda, lo cual agrava desde la característica legal la situación de ella. Pero claro, una cosa es lo que dice la letra fría de la ley, porque ya lo hemos visto, no solo en este caso Chocobar, sino... Y otra cosa es la demanda de la sociedad respecto de la conducta de los policías ante la delincuencia, ¿no? Me parece que son dos debates distintos. Y obviamente, claro, está que para los términos legales sigue en una situación complicada esta policía, pero con un caso distinto a los otros que involucran a otros efectivos, ¿no? Ahora, Roberto, en esta sintonía que tiene Quinteros con Patricia Bullrich, en su momento defendió enfáticamente a Chocobar, ¿podría eventualmente el Ejecutivo, el Poder Político de Córdoba, avalar una situación así? Hasta donde conocemos el pensamiento más allá de lo de Quinteros, que está en una situación compleja, el del propio gobernador es de defender a los policías en este tipo de casos. El gobernador habló hoy en Villa María sobre el tema de la policía, defendió el accionar, dijo que es muy difícil combatir la delincuencia con tanta pobreza. No se refirió a este episodio, pero no sería descabellado pensar que el gobernador termine avalando este tipo de conducta porque al menos se enrolan en el gobierno de Córdoba en este pensamiento mucho más cercano al de Patricia Bullrich que al de otras cuestiones, ¿no? Sí, recordemos que la figura de la legítima defensa, que era más explícita y que se ampliaba, estaba en la ley de base y finalmente quedó afuera. Pero no se trató. No se trató. Con lo cual, por eso digo, la letra fría de la ley la complica la policía. Las demandas sociales de estos tiempos, por ahí la ponen en otra situación. Bien. Gracias, Belén. Gracias, Belén. Gracias, Belén. Un detalle nada más, porque habrá que investigar, por supuesto, pero el parte que da a conocer la justicia, Roberto, es que hay un disparo en el tórax. Sí, pero aparentemente... En el tórax. Pero ingresan por... Aparentemente, digo, obviamente vendrán todas las pericias, vendrán... Ahora hay muchas tareas... Para investigar, exactamente. Bueno, muy bien.